Aquí está su nueva habitación. Todo lo que tienen que hacer es pagar. ¡Claro! Aquí está una esmeralda y un rubí. Eso no será suficiente. ¡Muévete! Aquí hay un anillo de diamantes. ¿Todavía no? ¡Un diamante súper gigante! ¡Wow! Puedan tener sus llaves. Y sus herramientas. Bienvenidas a su nuevo hogar. ¡Chicas, entremos! ¿Dónde estamos? ¡Qué pesadilla! A este lugar le vendría bien un poco de limpieza. ¿Deberíamos construir una habitación secreta aquí? Dibujaré un plano. Necesitamos un lugar para diamante, rubí y para mí. ¡Déjame ver! ¡Listo! ¿Qué te parece? Te construiremos un segundo piso. La cama estará por aquí. Es realmente confuso. ¿A dónde van? Encontré una escalera. Y tengo provisiones. Ayudaré a limpiarlo. Vamos a deshacernos de las cosas. Te daré una mano. ¡Wow! ¡Lo logramos! Comencemos a construir el marco. Traeré más suministros. Ya casi llegamos. Son tan pesados. Adelante si no tienes más nada que hacer. Tú lo sostienes y yo apretaré los tornillos. Funcionó. ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! Están haciendo lo mejor que pueden. Lo hicimos. Solo tenemos que poner el marco donde corresponde. ¡Muévete! ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué no usan gemas mágicas? Es mucho más fácil. ¡Pruébalo! ¡Ups! El segundo piso es mío. ¡Olvídalo! El segundo es mío. Piedra, papel o tijera. Siempre es piedra. Primero. Oh no. La que tendré. El segundo piso es mío. Lo que sea. Está demasiado alto aquí. No puedo subir sin ayuda. Necesito un taburete. No. Un taburete no ayuda. Es inútil. ¡Diamante! No te enojes. Te haremos una escalera. ¡Listo! ¡Wow! ¡Una escalera de verdad! Algo salió mal. ¡Duh! Tienes que asegurar la escalera. ¡Listo! Eres tan amable. El color rojo es mi color favorito. Repintar el marco fue una gran idea. Pintaré todo con el poder de la magia. ¡Pan comido! ¡Wow! Voy a necesitar un colchón. ¿Qué piensas? ¿Demasiado del mismo color? Necesito un colchón. Ese colchón es mío. Ahora es mío. ¡Devuélvemelo! ¡No lo haré! ¡Quédatelo! Pero te espera una sorpresa. ¡Auch! Este colchón es súper incómodo. ¿Esmeraldas? Entonces es por eso. ¡Oh, sí! ¡Son mías! Tendré el colchón más suave. ¡Oh, cielos! ¡Ahora no tengo colchón! ¡No llores! También tendrás un colchón. Y una frazada. ¡Gracias! ¡Es un placer! ¡Mi cama está lista! ¡Falta algo! ¡Ya sé! ¡Justo lo que necesito! ¡Oye! ¿Qué tal si cambiamos el anillo por un velo? ¡Un diamante de verdad! ¡Es un trato! ¡Puedes quedarte con el velo! ¡El velo hace un hermoso docel! ¡Agregaré un poco de luz! ¡Esta iluminación no es suficiente para mí! ¡Abre un portal! ¡Hola! ¡Quiero el candelabro de diamantes! ¡Por supuesto! ¿Quién paga? ¡Es suficiente para diez candelabros! ¡Soy rico! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡También me vendría bien un candelabro! ¡Portal! ¡Otra vez! ¡Toma! ¿Para qué necesito papel higiénico? ¡Toma! ¡Estoy harto de los portales! ¡Ella realmente necesita ayuda! ¡No hay más diamantes! ¡No hay más diamantes! ¡Necesito esto! ¡Puedes tenerlo! ¡Gracias! ¡Ruby! ¡Esto es para ti! ¡Wow! ¡Gracias, diamante! ¡Esta lámpara es maravillosa! ¡Es un placer! ¿Cómo hacer una lámpara con esmeraldas? ¡Hechizo de crecimiento! ¡Funcionó! ¡Wow! Yo también quiero hacer crecer una lámpara de Rubí. ¡Rubí, conviértete en una lámpara! ¡Oh, no! ¡Fracaso! No te preocupes. Decoremos la pared al lado de la cama. ¡Hagámoslo! ¿Qué están haciendo? ¡Es más seguro cuando tienes un martillo! ¡Tan ruidoso! ¡No puedo concentrarme! ¿Cuándo terminará esto? Terminamos con la pared. ¡Badabim, badabum! ¡Tenemos un micrófono! ¡A mí también me encanta! ¡Ponte en la fila! ¡Esto es insoportable! ¡Necesito una cortina para bloquear el ruido! ¡Ahora puedo leer en paz! ¡Vamos a cantar! ¡Chicas! ¿A dónde fueron? ¡Quiero mostrar mi habitación! ¡Sorpresa! ¡Fantástico! ¡El bolso de Rubí! ¡Veamos qué tiene! ¡Esto no! ¡Aunque me gusta este brillo de labios! ¡Tiene Rubí! ¡Tenemos que escondernos! ¡Chicos! ¿En qué se convirtió Diamante? ¿Un perfume? ¿Un anillo? ¿O una piña? ¡Comenten abajo! ¡Mi cama está limpia y acogedora! ¡Diamante! ¡Arruinaste mi cama! ¡Por favor, levántate! ¡Rubí! ¡Mira eso! ¡Ahí tienes otra vez! ¡A ella no le gustó la planta! ¡Estoy demasiado estresada! ¡Necesito bloquear a los invitados no deseados! ¡Vamos a tomar asiento! ¡Alto! ¡Mira eso! ¡Lo siento! ¡Las estalagmitas crecieron solas! ¡Un mensaje! ¡Es el cumpleaños de mi amiga! ¡Es su cumpleaños! ¡Ya veo! ¡Es su cumpleaños! ¡Tengo que conseguir un regalo! ¡Feliz cumpleaños, chicas! ¡Wow! ¡Regalos! ¡Un cojín de rubí! ¡Un cojín de esmeralda! ¡Y un cojín de diamante! ¡Es lo mejor! ¡Mi cojín es el más cómodo! ¿Perteneces aquí? ¿Pero dónde debo guardar todas estas cosas? ¡Ya sé! ¡Necesito un estante! ¡Todas mis cosas favoritas caben en él! ¡Y mis cosas! ¡Y las mías! ¡La audacia! ¿Tengo una idea? ¡No tan rápido! ¡Primero tienen que pagar por el almacenamiento! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Retíralo! ¡Necesito mi propio estante! ¡Lo decoraré un poco! ¡Wow! ¡Yo también tendré mi propio estante! ¡Mi estante también estará decorado con esmeraldas! ¡Wow! ¡Qué increíble marco de fotos! ¡Está cubierto de gemas! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡La joya más grande es nuestra amistad!